Hola, bienvenidos una vez más al informativo del gobierno de la gente. 200 estudiantes de zona rural fueron beneficiados con kits escolares. Como estrategia para apoyar e incentivar la educación de niños, niñas y adolescentes del municipio, la gestora social Antonella Vega Galofre realizó alianza con el Instituto Tecnológico San Agustín para beneficiar con kits escolares a los estudiantes de la institución educativa Nueva Lucía. La Secretaría de Tránsito y Transporte fortalece la prevención vial en estudiantes de la ciudad. Con el propósito de recalcar que la conducción responsable y el cumplimiento de las normas y señales de tránsito, llevamos el mensaje sobre educación vial con estudiantes de noveno y décimo grado de instituciones educativas. Los vehículos del Banco de Maquinaria de la ciudad de Montería siguen trabajando. Actualmente se encuentran realizando adecuación, mantenimiento y rehabilitación de vías en el corregimiento de Leticia. Los equipos disponibles son una retroexcavadora, una motoniveladora, una vibrocompactador, un minicargador y una bolqueta. Seguimos llevando bienestar a las comunidades rurales. La Secretaría de Salud conmemoró el Día Mundial de Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino. La Secretaría de Salud conmemoró el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino a través de una jornada de vacunación a niñas entre 9 y 17 años y una jornada académica donde se brindaron herramientas y se socializaron los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. La Alcaldía de Montería conmemoró el Día Mundial del Agua. En conmemoración al Día Mundial del Agua se realizó una jornada de limpieza en la ribera del río Sinú a la altura del puente de la 41, considerado como un punto crítico donde se lograron recoger 20 toneladas de basura. El plan de recuperación de la malla vial de Montería tiene nuevo frente de trabajo. El pasado fin de semana las obras de pavimentación llegaron a la transversal 29 entre las carreras 20 y 30, iniciando en los alrededores del Centro Comercial El Nuestro en labor que irá hasta cercanías al Colegio Nacional. De otro lado se avanza sobre la avenida Circunvalar desde la calle 41 hasta la 44, cerca de Alameda. Y hasta aquí el informativo del Gobierno de la Gente.